¡Bienvenidos al Cacerío Alto Oriental! El Cacerío Alto Oriental se ubica a la altura del kilómetro 195 de la carretera Federico Basadre, en la provincia de Padre Abad. Aquí viven cerca de 33 familias. La mayoría de ellas se dedica al cultivo de café orgánico, libre de cualquier pesticida o fertilizante químico. El Cacerío Alto Oriental se creó políticamente en agosto del 2004. Muchos de sus primeros habitantes se dedicaban al cultivo ilegal de la hoja de coca. Pero luego de firmar el convenio de erradicación voluntaria con el programa de desarrollo alternativo, los pobladores han encontrado en el café una alternativa para generar sus propios ingresos, de manera legal y libre de presiones. Es una planta que no tiene problemas, es libre para poder vender. Y por ese lado nosotros nos hemos dedicado a esta planta. Amigos, para llegar a la zona donde se cosecha el café, este es el camino, y les digo que por aquí no hay nada. Pero por aquí tampoco, así que ya se imaginarán, el reportaje va a ir para ustedes con mucho cariño. Algunas de las parcelas de café en la zona se ubican a largas distancias, al punto que muchos pobladores tienen que cruzar el río de manera temeraria, en esta rondana que es una especie de puente colgante rodante. Aunque para algunos foráneos la rondana les puede parecer extraño, lo cierto es que para los cafetaleros del lugar les es familiar cruzar el río a una altura considerable. Esta es la parcela de Don Justino, quien tiene una hectárea y media de café, gracias a que no utiliza fertilizantes químicos, ha logrado obtener la certificación orgánica y acceder al sistema internacional de comercio justo, permitiendo que su café obtenga un mayor precio de exportación. Ya hemos visto los resultados, que nuestro café ya llegó a otras naciones, ha llegado a exportarse por medio de cooperativa divisoria y por medio de la certificación de BioLatina, que nos han certificado que ya somos unos agricultores orgánicos. Este es un vivero de plantaciones de Bolaina, gracias al cuidado y esmero de la población y junto a la asistencia técnica que reciben por parte del Programa de Desarrollo Alternativo, estos plantones serán destinados para reforestar un promedio de tres hectáreas degradadas, ubicadas en las riberas del río Puente Chino. Algunos campesinos han venido hace años, lo han acabado los montes y en eso puede haber causas, hay derrumbes, las chacras ya se están haciendo puro hueco, entonces en vista de eso pues nos hemos preocupado algunas instituciones a pedir pues que nos apoyen. Esta reforestación pues nos da también para los ingresos económicos de nosotros mismos, así a la comunidad. Este es un modelo de vivienda del caserío alto oriental. Aquí las habitaciones están separadas de la cocina y del baño. Ello les permite una mejor distribución del espacio. Bueno, acá en nuestro caserío alto oriental vivimos bien ubicados en nuestras casas, mayormente todos vivimos, nuestros cuartos son separados, nuestras cocinas son apartes, nuestras letrinas un poco lejos, y así vivimos todos acá aún, en nuestro caserío ordenado, ¿no?, mayormente, para evitar de los incendios o de la contaminación del humo, por eso vivimos así separados, ordenados. Aquí también se ha construido un relleno sanitario, donde los residuos orgánicos son utilizados como abono natural para los cultivos de café. Es así como se vive en el caserío alto oriental. Hoy, un lugar tranquilo, donde hombres y mujeres un día decidieron cambiar su vida y empezaron a cultivar el café, que se ha convertido en la garantía de un futuro mejor. Sigo invitando a todos a consumir el café natural, pues, en esta zona. ¡Gracias!